La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, lanzó una vez más una serie de ataques contra sacerdotes de la Iglesia Católica, opositores y voces críticas a la dictadura. Blasemos a patria. Ahí están siempre deseando el mal. Y en sus monólogos diarios, a través de los medios oficiales, Rosario Murillo se jactó de haber despojado de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses y llamó malvados a los sacerdotes católicos. Murillo también atacó con virulencia a los renovadores del partido UNAMOS, anteriormente conocido como MRS. Ahí están los malos, los pillos, los delincuentes, los forajidos de siempre. Ahí están siempre hablando mal. Incluso aquellos que se disfrazaban de religiosos, porque un religioso no puede ser malvado. El que no se sienta orgulloso de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, de cómo hemos resistido para vencer, tiene patria. Una semana atrás, el régimen negó el ingreso a su país al sacerdote de origen misquito Rodolfo French de la diócesis de Ciuna. Y la lista de ciudadanos y religiosos exiliados y desterrados de facto continúa aumentando. El régimen de Daniel Ortega ordenó cancelar y confiscar los bienes de Radio María Nicaragua, una emisora católica que pertenece a la Asociación Familia Mundial con presencia en más de 70 países del mundo. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina advirtió que poco antes de su cierre, Radio María fue presionada para transmitir en diferido los mensajes de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo, pero a eso también le precedió una serie de presiones para asfixiarla económicamente. Como no logró la dictadura que ellos por sus propios medios cerraran, entonces los fueron paso a paso obligando hasta que definitivamente se vieron sin alternativa alguna y la clausuraron obligatoriamente a través del comunicado que se emitió ayer cancelando la personería jurídica. El cierre de Radio María, cuyas operaciones en Nicaragua datan desde 1984, se suman a la censura de al menos más de 16 medios de la Iglesia Católica en el país, clausurados en el contexto de persecución contra obispos, sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica. La dictadura desterró esta semana a la periodista Noelia González, ex jefa de información del diario La Prensa y ex colaboradora del Canal Católico de Nicaragua. Familiares de la periodista confirmaron su destierro hacia Estados Unidos, luego que patrullas policiales la detuvieron sin motivos ni orden judicial. Tras su salida del diario La Prensa, González presentó un programa de entrevistas en el Canal Católico de Nicaragua, donde uno de los invitados frecuentes era el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, excarcelado y desterrado por la dictadura. Tras el cierre del Canal Católico, González no ejercía su profesión periodística. Sin embargo, bajo el estado policial, la dictadura mantiene una política de destierro, expulsión y de despojo de la nacionalidad en contra de periodistas y ciudadanos críticos. Los nicaragüenses pagan más por un litro de gasolina que cualquier otro latinoamericano, según Latinometrics, una publicación que se basa en datos para describir las economías, los mercados, los negocios y las tendencias de crecimiento en la región. De acuerdo a la publicación, el precio que se paga por un litro de gasolina en Nicaragua en el mes de julio de 2024 es, en comparación a los ingresos y salarios de cada país de la región, el más alto del continente. La comparación elaborada por Latinometrics no hace referencia al precio absoluto de compra de un litro de gasolina, sino al porcentaje del salario diario que una persona debe desembolsar para comprarlo. Los bajos salarios y el fraude del congelamiento de precios de combustibles hacen que en el segundo país más pobre de América Latina se compre el combustible más caro. La quiebra técnica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es incapaz de sostenerse financieramente, a pesar de registrar por primera vez en 10 años un superávit de 137.4 millones de Córdobas, valora la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano. De acuerdo al informe del Centro de Pensamiento e Incidencia constituido en Costa Rica en 2022, el superávit se basa parcialmente en las transferencias que esta institución recibe del gobierno, quien ha desviado copiosos recursos del Presupuesto General de la República para mantener a flote al INSS. En 2023, el régimen inyectó a la institución 5.700 millones de Córdobas. Sin embargo, la tasa de desempleo abierto en Nicaragua se mantiene constante a inicios de 2024, luego de mostrar una tendencia al alza hasta noviembre de 2023. Los investigadores de la Fundación Sin Límites advierten que esta tendencia hace insostenible que las finanzas del INSS puedan sostenerse por cuenta propia en el tiempo. La economía de Nicaragua crecerá solamente un 2.9% en 2024 y no un 4.5% como pregonan los datos oficiales del Banco Central, según otro análisis de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano. El informe advirtió que el Banco Central modificó el método de cálculo del Producto Interno Bruto en 2023 y le añadió 1.4 puntos porcentuales al PIB de ese año. Por lo tanto, sostienen que el crecimiento real de la economía en 2023 fue de 3.2% y no de 4.6% como proclamó el Estado. La revisión de los datos publicados por el Banco Central permitió a los economistas de Sin Límites encontrar importantes inconsistencias en la medición del Producto Interno Bruto de Nicaragua, como el aumento desmedido de variación de existencias, que es uno de los componentes de la inversión privada, y una discrepancia significativa en las estadísticas de exportaciones. La dictadura liberará 1.500 reos comunes con sentencia firme para que vivan bajo el régimen de convivencia familiar, en saludo al 45 aniversario de la Revolución Sandinista, según los medios oficiales. Los beneficiarios serán personas sentenciadas por diferentes delitos como robo, hurto, violencia y similares. En contraste, el régimen mantiene bajo prisión injusta a más de 140 presos políticos, decenas más bajo un régimen de casa por cárcel de facto, con visitas policiales regulares u obligados a firmar diariamente en delegaciones policiales. En su monólogo diario, Rosario Murillo insultó esta semana a quienes cuestionan la política de excarcelación de miles de presos comunes con sentencia firme y descalificó a los reos de conciencia. Ya me imagino los titulares de los periodicuchos. Esos personajes de Paquín no reconocen los derechos de los humildes. Solo tienen derecho las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos, de su ejército de forajidos. Ejército, ni siquiera es esa palabra, sus grupos, grupos, grupos de forajidos. Entre 2014 y 2022, el régimen excarceló a más de 40.000 presos comunes del sistema penitenciario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar a 25 personas presas políticas e informar sobre el paradero de otras dos que se encuentran bajo desaparición forzada desde que fueron secuestradas. La resolución cita que las condiciones de detención en que se encuentran los beneficiarios son de extrema gravedad y se requiere la adopción de medidas urgentes para evitar que se consumen daños irreparables a sus derechos. La lista la integran periodistas, académicos, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmilitantes del Frente Sandinista, estudiantes, misioneros y pastores evangélicos. La Corte IDH también requirió al Estado informar sobre el paradero del catedrático universitario Freddy Antonio Quesada y el poeta laico-católico Carlos Alberto Bojorge, ambos desaparecidos desde que fueron detenidos. La dictadura nicaragüense fue declarada en desacato por la misma Corte desde septiembre de 2022. Al menos 263 periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses han salido al exilio por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado por la Fundación Libertad de Expresión y Democracia FLED y Voces del Sur. El informe titulado Nicaragua, amenazas de cárcel y censura también registra el exilio de 17 trabajadores de medios oficiales entre 2018 y junio de 2024. La FLED explicó que la visibilidad de casos o el rostro de esas agresiones es cada día menor debido al miedo, la prudencia y el exilio que los profesionales han tenido que asumir para mantenerse a salvo. Sin embargo, las violaciones a la libertad de prensa continúan. Algunas víctimas pidieron no incluirlos en el informe, ni siquiera bajo la condición de anonimato. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden insiste en mantener su candidatura para la reelección presidencial de noviembre próximo, a pesar de las críticas y las dudas sobre sus capacidades físicas y cognitivas, para continuar en la campaña electoral y asumir un nuevo mandato. En sus últimas intervenciones, Biden, de 82 años, ha mostrado dificultad para hilar mensajes, confunde nombres de presidentes y funcionarios, es dubitativo y con problemas de voz. Legisladores y figuras políticas del Partido Demócrata se han sumado a solicitar a que decline su candidatura presidencial para escoger a otro candidato. Sin embargo, Biden ha dicho mantenerse firme y que es el único que podría ganarle al expresidente Donald Trump.